La Vicerrectoría de Administración, en conjunto con la Fundación Gaia, impulsó un proyecto en la sede Rodrigo Facio para proveer a la comunidad universitaria de un espacio de armonía y silencio. Se trata del Sendero Serenidad. El Sendero Serenidad, como un proyecto de conexión con la Madre Tierra, es una propuesta que tuvimos y que nace con el objetivo de conectarnos, de hacer un vínculo con la naturaleza. La reducción del estrés, la relajación, la claridad mental, así como una mayor concentración, son algunos de los beneficios que este espacio le aporta a todo aquel que lo visite. Este espacio, este sendero, constituye un elemento relevante para la reflexión, para la meditación, para la relajación. Y desde ese punto de vista, pues viene a ser uno de los elementos que agregamos a ese concepto de humanización del campus. Desde que la Universidad de Costa Rica creó el sendero llamado Serenidad, Don Rodrigo aprovecha el campus para venir con sus mascotas, Lecky y Tadeo. Él aprovecha el recorrido para trabajar en sus emociones, alivianar el estrés y callar su mente. El laberinto lo que da es mucha, dar tanta vuelta, al final le da a uno claridad de mente. Y llegar a este punto, aquí es donde uno ya, después de haber caminado todo el recorrido, en este punto te das cuenta si lo que venías pensando estaba claro, si no estaba claro. Yo lo hago con él, desde que volví de Estados Unidos para el cierre, porque él se va para el cielo. Y aquí hemos conversado mucho. El sendero está ubicado junto a la Casa de Idiomas de la UCR. El proyecto contó con el apoyo del programa Armonía con la Naturaleza de la Organización de las Naciones Unidas. No solo la sede Rodrigo Facio cuenta con un laberinto similar. La sede de San Ramón también. Y este 2019 se construirá en la sede de Turrialba, Iguápiles. Y este 2019 se construirá en la sede de Turrialba.